Gracias Dios le pague mi hija No puede comer No puede comer No puede comer Andrea sonria 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 Andrea sonria Sonria la cámara No ha comido Cargaste la cámara Bajo la pegada 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 Toma llévele unito Olé El piedra ya llego? Toma llévalle un café Chetana Póngame Mi hombre dicen El viejo Luqui de la rosa ¿Cómo es que le dicen? La Ledison dicen Luqui de la rosa ¿Cómo es que le dicen? El viejo 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 El viejo